¡Sabor! Ya llegó la música suave hoy Báilale Black Power Y esto se va Para publicidad desde el fin Enclama Guerrero Y toda la organización Padrón de la Cunha, sí señor Pero con ritmo y sabor ¡Way, ya, ya, ya! ¡Waypa! A torce de febrero, mediodía Cuando nos conocimos tú y yo En el momento en el que te abrazaba Veía el sonido de un afilador Y en el Bronx New York Sonido pachanga De Eddie Pérez ¿Y cómo lo bailas? ¿Y cómo lo gozas? ¡Sueve! ¡Sueve! ¡Sabor! Fue algo que yo no me imaginaba Que tú me cortarías el corazón Y con el filo de aquella navaja También yo te sangre el corazón Y cada vez que escucho ese sonido Crece, crece por ti más mi amor ¡Hey! ¡Hey! Seguimos con los éxitos Con Tony Ruecos Y los revolucionarios del Sabor de Señor ¡Ajá! 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 Para toda la organización Padrimos de la agencia, sí señor Black Power Black Power